Hola a todos y bienvenidos al primer video del segundo canal de Josetman Como bueno, algunos ya me conocerán por mis anteriores videos Que se los mostraré enseguida Pues bueno, como ya sabrán, yo subía videos a Youtube antes Pero mi cuenta ha sido cerrada, no sé por qué motivo Así que para los que encuentren este canal nuevo Y me reconozcan, pues decirme qué video quieren que suba O que lo vuelva a subir Porque aquí tengo todos los videos de mi anterior cuenta de Youtube Bueno, guardadas aquí Así que pues nada, como ya sabrán Mi otro canal, OnlySoftMe, ha sido cerrado por Bueno, por incumplir algunas leyes de Youtube En primer lugar, como algunos, bueno, como los que me veían desde el principio Al principio, pues yo usaba lo que se llama música de fondo Así que esa música de fondo era copyright Lo que, bueno, era la copia Y por eso después dejé de usarlo eso Pero aún así, bueno, me cerraron la cuenta de Jotu Y bueno, y este será, bueno, mi nuevo canal ahora Empezaré de cero Y bueno, estaré subiendo algunos videos Bueno, el primero será obviamente este Y bueno, y los que pueden verlo Los que pueden ver este video y reconocerme Pues tranquilamente díganme qué video quieren ver Pues lo que, los videos que sí resubiré Serán sobre lo, bueno, la Ese nuevo servidor que es el servidor Autorun El internacional ese Y pues nada, eso era todo lo que quería decirles Y ahora, bueno, me dedicaré un poco más a subir la noticia sobre Voltean Y bueno, sobre Racky un poco Porque ya saben que me banearon y todo eso Así que, pues nada, me despido de todos ustedes Y esperen mi nuevo video Así que este es mi nuevo canal de OnlySoftny Y bueno, todos mis nuevos videos ya los subiré aquí Porque el otro canal fue cerrado por motivos personales O bueno, motivos X, digámoslo así Y en este canal, bueno, trataré de no poner música de fondo ni nada de eso Porque, para evitar cualquier cierre de mi cuenta ni nada de eso, ¿vale? Pues nada, me despido de todos ustedes Hasta el próximo video